¡Aplausos! 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 Siento cosas desde amor Pero de mi besame Siente con mis besos mi calor Hace lo que pase a mi Te daré mi corazón Oye, yo estoy seguro que usted se la sabe Así que quiero escucharlo a usted después ¡Lante conmigo! ¡Dice! ¡Suena así! ¡Aplausos! ¡Eres unpidado de Mabel! ¡No lesacağımí yo! ¡Ala hija del amor! ¡Ala hija del amor! ¡Eres unpidado de Mabel! ¡Sabéry como tú y yo! ¡Ala hija del amor! ¡Ala hija del amor! ¡Paya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!